Las plantas de tratamiento de agua tienen la tarea de purificar el agua de diversas fuentes, eliminando los contaminantes y haciendo que sea segura para el consumo humano. Estas plantas realizan procesos como la coagulación y desinfección. En México, la Comisión Nacional del Agua reporta que existen más de 2.500 plantas de tratamiento de aguas residuales. En Ogales existen dos y acaba de iniciarse la gestión de una más para el cuidado de áreas verdes. Lo que vamos a tener aquí es una acción que nos va a permitir contar con agua que cumpla con la norma 003 para que inmediatamente pueda ser utilizada en mantener las áreas verdes que ya tenemos, los bosques urbanos también y crear nuevas áreas en nuestro municipio. La innovación tecnológica ha dado lugar a una nueva era de tratamiento de agua con la introducción de plantas portátiles. Estas unidades compactas y móviles son capaces de tratar grandes volúmenes de agua en sitios remotos y en situaciones de emergencia, como es el caso de Nogales. Donde una tecnología patentada por una empresa local, una empresa regional, mexicana, sonorense, eficientiza los procesos de tratamiento. Va a garantizar, en conjunto con esta infraestructura que tenemos aquí, el 100% del tiempo, todo el tiempo, cumplamos con la norma que nos permite reutilizarla. Es crucial fomentar la conciencia sobre la importancia del cuidado del agua. Este es un recurso finito y su disposición es cada vez más limitada debido al cambio climático. La ONU estima que para el año 2025 la mitad de la población mundial vivirá en área de escasez, por lo que la inversión de casi 3 millones de pesos ayudará a mantener la biomasa en la ciudad. Y la capacidad que tiene esta planta es de 45 metros cúbicos, es decir, son alrededor de 40 tinacos de 1.100 litros. La implementación de plantas de tratamiento de agua, especialmente de nuevas plantas portátiles, representa un avance significativo en la lucha por asegurar el acceso a agua limpia para todos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es suficiente. Es esencial que la sociedad se involucre en la protección y el cuidado del agua. Claudia Gómez, Meganoticias.